Me ha dado toda la gente y la verdad es muy contento porque me encuentro creo que en el octavo o séptimo lugar Se escucha un poco, Pedro, pero pues con muchos beneficios han logrado estar en ese lugar a nivel de la manifestación del tiempo Ya quisiera muchos estar sonando para empezar y el estar en esos lugares, entre tanto artista que existe Es un gran orgullo para ti y para nosotros Me quedo corto con la presentación, vamos a escuchar a Pedro Ríos Buenas noches, buenas noches, antes de iniciar con mi presentación del día de hoy Yo quiero escuchar ese grito de las chicas solteras que están aquí presentes O sea, de las chicas del coro Ya van llegando, ya van llegando Bueno, pues la primera canción que voy a iniciar, esta canción, usted ya la ha escuchado en paz